Hola, braños, estamos aquí en el siguiente, bueno, aquí en el pasaje número 2, que todavía no lo juego y tampoco sé cómo es. A pesar de que tengo mi cuenta en Corea, no me spoileo. Llevo a este equipo de Princesa, Nari y Marina y Bari. Princesa y Marina las llevo porque crean escudos. Cura, crea un escudo, ella tiene su propia defensa en la que es pasiva, acumula la defensa durante 8 segundos, por lo cual es un poco resistente en mi opinión. Y a Bari sí la llevo full ataque porque, bueno, es su especialidad, ¿no? 73 mil de daño. Así que, vamos. Ojalá no se me lentee porque en el capítulo 2 se me estuvo lenteando un poco a la hora de pelear. Y bueno, vamos a ver el siguiente. Tenemos que esperar, tenemos 8 segundos. Recuerdo que siempre deben de esperar su definitiva porque puede ser algo muy decisivo dentro de la batalla. Aquí estamos. Ah, no hay nada, ok. Ok, veo monstruos allá. Veo, creo que los de arriba son de lejos, ¿no? Ya, aquí voy. Primero a los de lejos, sí o sí. Primero siempre a estos mains que hay que desactivarles su ataque de distancia, que es uno de los más fastidiosos. En todo Warden Tills no hay nada más fastidioso que esos personajes. Entonces, vamos y, bueno, muerte, 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 muerte. Incluso en el modo multijugador. Uy, chucha, hay uno arriba. Uy, no tengo cómo llegar a él. Ah, no, sí tengo. Uf, normal. Incluso en el modo multijugador existen estos que ataquen a distancia. Así que probablemente ustedes ya han de saber cómo luchar contra ellos. Tienen sus bolitas que bajan vida, pero no demasiado en realidad. Las estadísticas de más 80% de vida con la de Princesa y Marina. Parece que aguanta bien el dolor. Uy, diaros, están en la parte de atrás. No sé quién es el que... Ah, ok, está ahí. Nos curamos un poquitito. Marina nos ayuda con su gancho. Claro que sí. Uf, lo tremendo que baja. Ojo con ese daño herido. Vamos a ponerse el escudito. Y vamos a acabar con este primero. Es primordial este primero porque el ataque herido es... Uf, te llega a bajar 200% de ataque de tu vida normal. Como puedes ver, mi Nari y mi Bari han sido bien afectadas. Uf, complicado, men. No creí que me bajaría tanto a la Princesa y a Nari y a Bari. Ahora sí, vamos. ¿Dónde están? Aquí están los magos. Uy, se canceló mi ataque. No molestes, wey. ¿Qué onda con eso? Qué oso. Necesito activar la definitiva y el escudo. Claro que sí. Nos curamos. Curamos el equipo un momento. Y bueno, bueno, bueno. Hay que esperar nomás. Uy, claro, claro. Me bajo vida yo solito. No me lo esperé para nada. Oh, diablo, ¿es un puzzle? A ver. Pongo esto acá. Uy, no, ¿qué hago? ¿What the fuck? Ah, ya, ok, ok. Creo que ya sé qué tengo que hacer. Subo. Bueno, es una idea, ¿no? Ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Esperen, 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 esperen. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué hay que hacer? Está pensando. Ah, ya, ok, ok. Tan sencillo que era. Y yo siempre haciéndome un mundo en mi cabeza. Ok, el último enfrentamiento. Uf, me tengo que llegar allá arriba. ¿Pero cómo llego? Uy, uy, uy. No veo lugares para escaparme. Tengo que... Uf, no necesito pegarle a ese sí o sí. Voy a crear el escudo. Si no le pego, puedo morir. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. No, 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 no. Uf. Uf, men, casi, casi. Ese es muy... Muy, muy difícil. Hay que esquivar eso. Viví arriba otro. Creo que porque estamos lejos no nos pega. Oh, oh. Se nos pegaron por ahí. Nos quedamos un escudo. Para nuestras... Uy, no, le quitó el daño. Vamos a pegar la parte de acá. Excelente. Y lo cancelamos los ataques. Claro que sí. Nuestra varia acaba de morir. No puedo creerlo. Sí que pegan bastante. Nari también. Pero, 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 pero. Uy, no, 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 no. Mi marina no. Uf, men. La veo difícil ahora. Probablemente en el siguiente... Muera. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no. Jinkidama. A ver, bueno, lanzamos esto. Mis personajes tienen defensa. No tienen daño. Para lo que les puse. Uf, men. Lo veo muy difícil en la parte de arriba. Veo tres posibles muertes. Dos magos en la parte de la derecha. Uno arriba y otro acá. ¿Cómo paso esa barrera, diablos? Creo que tengo que ponerme en la parte de acá. No se me ocurre nada más. Más que... Que no me golpeen, que no me golpeen, que no me golpeen. Uf. Men, bueno, sobreviví el primer asalto. Que no, no, acá muero. Chicos. Debo de cambiar de personajes, sí. Debo de cambiarlos. Muerto. No, no, no. Uf. Men, un poquito más de vida. De tiempo. Que me han otorgado. Escudo, escudo. Excelente. Nos curamos ahí. Ignoramos ese ataque. Y, bueno. Hay que pegarle al otro, a este primero. Está un poco complicado, la verdad. Si no hubiera sido por la princesa, probablemente hubiera muerto. Oh, oh. No, no hay problema. No hay que atacarlos. No hay que ser tan desesperados, amigos. Activamos el escudo. Nos curamos. Mientras atacamos. Pam. Listo. Como pueden ver ahí. No es necesario... Ah, rey. Tienen mucha regeneración de vida. No es necesario exaltarnos y matarlos rápido. Porque no hay tiempo. No hay límite de tiempo. Ustedes pueden tomarse el tiempo que quieran y pasarlo sin ningún problema. La verdad es que este modo me recuerda al modo cooperativo. Casi siempre es así en los niveles altos, niveles 80, más o menos así. Casi siempre son la misma dificultad con personajes que tienen este tipo de regeneración. O de daño. Bueno, y vamos ahí. Creo que me faltó una sala, ¿no? La última. Vamos a esperar que termine mis regeneraciones y ataque. Ah, no hay nada. Ok. Pensé que me iba a salir un monster por acá. Siguiente piso. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá no me toque un superjefe como... Ah, no. Terminó. Yo pensé que me iba... Pensé que iba a subir a un piso o se agarra a la siguiente sala y que me toque un minotauro. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, admito que el pasillo 2 sí ha estado bastante fuerte. Con razón han dicho que es muy difícil de pasar. Ha sido bastante fuerte. A pesar de que tengo mis personajes bien subidos con sus accesorios, todo al máximo, me llevó a bajar bastante. Bueno, voy a intentar hacer el episodio 3, así que, bueno, nos vemos, bolanes. Gracias. Gracias.